Lo van a buscar acá el Coto, el Coto quiere inaugurar la red del Palermo con Central Español. Va a venir el centro del Palermo Vitar, atención, Bola que va a jugarse en corto y cierra en el amague. Racing espera atentamente, jugaron para Paiva que la tiene, Paiva retrocede tanto, que no lo queda prácticamente en la mitad del campo de juego. Vete en el centro, se desvía el cabezazo, sale lejos Odriozola. Y es penal para mí, es penal para mí, el árbitro no lo cobra. ¿No termina cobrando penal o sí? ¿Termina cobrando penal el árbitro? Sí, señor. Penal para Central Español, amonestado Odriozola. Me dejó la duda, pero para mí fue bien cobrado. A mí no me deja la duda. Yo creo que se duerme por completo la defensa de Racing. Es Osores el que aparece en el segundo palo. Es Píriz el que le dice a Odriozola que salga a cortar cuando Píriz tenía que haber sacado esa pelota. Lo exige demasiado el arquero de Racing, que sale tarde, llega a primeros horas, a tocar esa pelota. Para mí está bien cobrado el penal. Error defensivo del equipo de Racing que se confió. Y termina consiguiendo una chance inmejorable Central Español de ponerse 1-0 arriba en el partido. Bueno, ¿y quién será el encargado de partir en el penal? Antes había penal y era Gallegos o Alonso. No había otra. Este año cambia, ¿no, Mauricio? Sí, esa no me la pregunte porque no se la puedo responder todavía. Igual la agarró Sánchez, me parece. Por ahora, Dios, el que tiene la pelota. Se va a venir el 10. El Central Español, mientras hay un jugador sentido que es el que le cometía la falta, Odriozola para el penal. Se viene Franco Mederos en el equipo de Central Español. Bueno, uno de los pocos sobrevivientes del Central Español. Franco Mederos que se va a venir el campo de juego. Veremos quién le va a pegar este penal. Caballero puede ser otro, tranquilamente. Tiene jugadores que pueden encargarse de esta pelota quieta. Momento, reitero, clave en el partido. Estamos llegando al minuto 17. Central Español empata 0-0 con Razir. El que la tiene es Echeverry en este momento. Enrique Echeverry agarró la pelota. Bueno, Enrique Echeverry se la da el guerrero Paiva. Va a ir Leandro Paiva con la ejecución. Suba el volumen de la radio después de 8.90 más porque puede pasar cosas. Y esas cosas pueden ser una tapada del arquero Odriozola, que ya le tapó un penal al Defensor Sporting o hasta dos, en realidad. En aquel último partido final donde sube el equipo violeta. Ahí está Paiva, el hombre cargado de patear. Va a venir Leandro Paiva, el guerrero. Está claro que Jimmy Alvarez está en su momento, ¿no? En el momento de charlar con los jugadores. Ahí lo que tanto le gusta. Va a venir Leandro Paiva que acomoda el valor. Atención que va a venir el remate por Central Español. Veremos qué acontece. Va a venir Leandro Paiva, va a venir el 16. Suba el rectorio del volumen de la radio. En el arco está Odriozola. Algo puede pasar aquí en el panermo. Lo sabremos a continuación cuando deje de hablar Jimmy Alvarez con los jugadores. Va a venir Paiva. Atención, va a venir el remate por parte número 16. Va Leandro, tomó carrera. El disparo. ¡Gol! ¡Gol! Desentroles, parió Leandro Paiva. Tomó la pelota el guerrero. La cruzó contra el pan izquierdo. Nada que hacer para Odriozola. Irrutable ejecución de Paiva. Que ilumina de goles al panermo. Aquí en su propia casa en el retorno. A su estadio Central Español. Vuelve a encontrar el tanto del gol. Con las luces de testigo de un guerrero que ha llegado. Para buscar el ascenso para el ritmo. A los 14 minutos. Central Español. Un luchador, un tractorcito que tiene el equipo de Mario Lasmic en la mitad de la cancha. Tomó la pelota y la responsabilidad de abrir el marcador en un partido muy cerrado. Hizo la lógica. Lo aseguró. Le pegó al medio. Fuerte arriba. Odriozola se jugó hacia su vertical izquierdo. Se terminó quedando sin nada. Y en el arranque de este segundo tiempo Central Español cambia penal por gol. Y dice que el palermitano le gana 1-0 al equipo cervecero. Sport 8-90 más. Mucho más. Va a reventar la pelota el arquero Irosur. Va el pelotazo. Balón que rompe la noche. Caga en la mitad del campo de juego. Intenta dominar el palermitano. Debo en el largo. Barrá sin acudiar este balón. Se pierde afuera. Será lateral. Recuerden que está ganando Central con gol de Paiva de penal. Con la paloma alta. El 0-98 triple-3. 8-90. Reganaba una camiseta de nuevo ante video en esta fecha. Va el balón. En 25 minutos la mueve el palermitano. Rebota. La consigue el Coto Correa. Correa con otro bombazo arriba para Diego Sánchez que lucha. Va corriendo Sánchez. Presiona Sánchez. Gana Sánchez. Recupera Razzle por banda derecha. Jugando de memoria por parte del rulo Varela que la tiene. Escapó. Atención que se vea Razzle. Y si la hacen bien puede estar. Una buena opción en ofensiva. Intenta girar por parte del rulo. Gana y consigue el guerrero Paiva. Rebota. La consigue el Coto. El Coto de cabeza con el paso en largo. Van a dominado por parte de Razzle en el fondo para que aparezca y domine Diana. Diana con otro pelotazo para el minuto Avera. Gana por arriba. Atento y siempre bien el Coto Correa. Van a lo que le vuelve a conseguir nuevamente Patricio Pato Gregorio. Gregorio la movió. Va para Juanse Rivero. Rivero con el centro. El remate en el arco brazo. Gol. Gol. Razzle otra vez al Goro. Como la temporada pasada. Luz golosita en el área. Luchando. Pechando. Y me dándolo a guardar. Zapatazo de pierna derecha. Para romperle la valla a Igurazur. Y despertar el festejo cervecero una noche ideal para que Razzle encuentre el pato en el Parque Manervo. Razzle uno. Central Español uno a los 25 minutos. Gorocito y gol. El relator se lo decía. Juanse Rivero entró. Levantó un centro. E hizo más que Ochoa. Y se habrá hecho más que Ochoa. Que en la segunda que toca pone una pelota al corazón del área. Para que se desprenda con el fato goleador Luis Gorocito. Conecte con su pierna zurda. Y saque un remate con potencia en el aire. Prácticamente cayéndose de volea. Para vencer las manos de Javier Irasumpone. Un empate importante en un momento del partido. Donde por ahí dominaba mucho más Central Español. Luego el gol del Paiva. Reacciona a tiempo el equipo de Racing. Siguen empatados ahora. Pero uno a uno. Uno para Central Español. Uno para el equipo de Racing. Gracias por ver el video.